Con la obra La Gran Amenaza, puesta en escena por la compañía chilena La Patriótico Interesante y la presencia de más de 70 mil espectadores, concluyó la 17ª edición del Festival Internacional de Teatro de Calle Zacatecas 2018. De esta forma y con música de rock en vivo, fue concluida la edición del festival, que del 20 al 27 de octubre, constó de 68 montajes realizados por 500 creativos de compañías de Alemania, España, Chile, Francia, Colombia, Colombia, 5 de México y 7 zacatecanas, todos abarrotados de espectadores. Zacatecas presentó su talento local a través de los grupos de Mente-Mente, Laboratorio Escénico, Lemat, Momo, Guía Nocturna Teatro, La Ciénaga Teatro, Reilete Azul y el Grupo de Arte Alternativo. Con información e imágenes de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex.